Oh, 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 oh Bueno chicos, así empezamos esta weá con Chetumare. Amigos y rivales, nos queda veros en el tobillo. Son más mujeres que nosotras. Mi guachito, ¿quedaste nominado? ¿Te molestó o lo pasaste bien? Es que no traje ni a mi mamá y llegué tarde para votar por mí mismo. ¿Eres pasiva? Pasiva, activa, versátil. ¿Para qué quedarme con Chocro? No, 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 no. Versátil no, hija. Pasiva, agresiva. No. No entiendo para qué dicen, ay, me da vergüenza ese pasivo. Si los pasivos no existieron los activos. Mijita. ¿Qué sería yo sin ti? ¿Qué opinas que Sebastián dijo que tú eras un abuelo para estar en este concurso? Siendo que tú eres bello, tienes cuerpo. No lo conozco. Y lo segundo me motiva más aún para competir y para ganarle a él y a cualquiera. Aquí sí que estoy feliz con Chetumare. Dos chilenos. No. ¡Casi! Ya. Ábrete la camisa, que estás muy abrigada, hija. Soy muy gordo. ¿Ah? Soy gordito. Soy gordito. Un maricón feo. Dijo que tú eres igual a Chovaca en Perú. Por dios, pobre perra la que dijo eso, porque mire, esto es lo que va, esto es mi gancho. Y soy el único con bellito rico. Y soy el único con bellito rico. ¿Por qué saliste arrancando cuando la otra dijeron la ama mujer y arrancaste vos? No, yo tengo mi seguridad y creo que no tengo prejuicio de nada. ¡Mira! 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 Seguridad mi amor. ¿Poderán? Yo sé que estás lastimado porque tu familia te dejó. Dios te ama. Dios te ama. ¡Fuerza! ¿Cuál es tu nombre? Bastión Contreras. Se presentó al concurso, dijeron el nombre y la gente... ¡18 años! ¡Aaaaaa! Son bien calientes, conchetumare. Como cuando yo estaba con el furgón con mi tío 18 años de verdad ¿No tienes pareja de gay? Soltero Oh conchetumar Qué rico ¿Qué opinás que la gente dijo que así como que tú también? Marco no quiero venir más Venga mijito rico conchetumar Te salvaste y no mostraste nada Tus compañeros dijeron que no te abriste la camisa porque estabas guatón Pero no es cuestión de cuerpo, es cuestión de actitud No, pero más, más Más, más Ya, ya, pero sí No, pero No, pero mira, pero mira No, no, no A las cámaras No, 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 que me importa Esto es donde vas a ir y para... Mira, a las cartellas, a ver Un manjar Calladita, pero a ver Yo a la doctor le voy a ver así Una alcachofa 18 años ¿Estás autorizado por tu mamá? Sí, a tocarme incluso No, yo tengo que ver así Dijo que tú eras ahí en van No, en mi nada, en mi nada, en mi nada Esto es un concurso porque yo siempre le doy así a los chiquiaderos Donde hay perros hay felices y yo hago No, 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 no No, 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 no A todos le tocaban y así Y todos tenían un calcetín, una panty Gracias Dios, gracias Fausto por darme esta oportunidad Esta fue la más botada Pobre niña No se sacó ni la camisa Hizo una magia Así que ¿Y esa alpargata que tu mamá la está buscando para ir a acostarse? ¿Para qué te haces tanto la rica? Yo no me estoy haciendo la rica No, mi amor, no me grites, por favor Bueno, esta es la cabala de todo Esta es la cabala Esta es la cabala Aquí me quedo Aquí me quedo, señor Ustedes dos son chilenos, ¿cierto? Sí, de los pocos que vivíamos Mi hijito rico ¿Qué voy a hacer la otra semana menos Lady Gunn y Beyoncé? Shakira Ella mierda Sí, yo creo, no sé, lo voy a vencer ¿Tienes pareja? Sí, estoy casado ¿Con quién? Sí, con mi marido, Francisco Mi marido Dijo que la Shakira era una alpargata Estaba concursando, no era parte como de un break o algo así Shakira aquí no está Hija, esto es un concurso de Mister Verano ¿Qué voy a hacer la próxima semana? Porque es hombre pero con barba Yo quiero hacer mi show Quiero mostrar mi talento Me encantaría irme a la eliminación para eso Dijeron que Tori la más travestito Pero da lo mismo, esto no es una hueá de travestito, es todo de arte Las pinturas no mienten Y quien está más pintado es ella Porque ni siquiera él lo puede decir Es ella Considero aquí que hay mucho maquillaje Para tan poco artista Y creo que esto era de Mister, no de transformista Cada uno es libre de expresarse De la forma que quieran Pero es que vestirse de mujer y aparte mal vestirse y mal maquillarse no es tener talento Tengo más talento que ella, no necesito maquillaje para que la gente me conozca Uno es mujer, uno es hombre, uno es lo que quiere ser ¿Y qué quieres ser tú? Soy de todo en la vida Esto dice que no soy más mujer que ella Puede ser, sí ¿Para qué te metiste en esta hueá conchetumare? Vos tenis que estar metida en amigos rivales, hueona Tanto es negra, yo creo productor Porque la vio todas las mujeres Dijeron Usted no puede venir tan a hombras Porque no son hombres La que gana este concurso va directamente a mi foto conchetumare ¿Quién se va? La del Colalé, esa, esa fuerte De paso es venezolano y no No representa nada de Venezuela Es una, una perra, una loca El Sebastián es el que tiene las cejas gruesas ¿Pero qué dijo la gordita? Sí, la gordita Dijo que era más lindo que tú Bueno, la gente enferma es así El Sebastián dijo Oye, ¿para qué se metió el oso? Sí, más encima se hizo la desaparecida Las cajas de la leche Dijo, el maricón más encima No tiene más que talento Y que hacer drama Y inventar hueás para que la gente lo siga ¿Para qué la voy a destruir? Si la destruyó la gente A través de las redes sociales ¿Para qué lo voy a hacer yo? No te cuelgues de mi fama No, porque yo era futuroso Y conocido Y conocido A nivel nacional Vaya a venir a colgarte de mí Por favor Ubícate Y consigue tu propio show Y espectáculo Porque este es el mío Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¡Gracias!